Les cuento cuando yo voy caminando por la calle con el pelo cortito me grita Nara Ay, ya quisiera, mi amor Bueno, ella es la mujer más linda, hemos tenido la suerte de trabajar con ella Bueno, qué hablar, su corazón es hermoso, pero su vestidor mucho más hermoso todavía Le pedís un zapato negro con una vaquita de San Antonio y dices, lo tengo Tengo Le pedís un... ¿Taco dorado? ¿Taco dorado? Tengo ¿Tenés Charlotte Olimpia? Tengo ¿Tenés Rayazgo? Tengo Un vestido de paillet con buchetaz, lo tengo Tengo Una cartera con forma de corazón Osito Osito Tengo Ah, porque la vasallamos La vasallamos y se cortó Somos intensos Ahí está ¿Vos te asustaste, querida, con todo lo que dijimos? No, no me asusté para nada porque los conozco a los dos muy bien, muy bien Y es verdad lo que contamos No me asusta nada ¿Cómo están? No los veo a ustedes Ah, estamos jovencitas, lindas, frescas La que está linda de carita sos vos, mi amor Contame de todos esos limones que te haces, el ajo que te comes a la mañana ¿Cuál es el secreto para esa piel radiante? Que no la tendría en este momento yo No, yo creo que algo tiene que ver con lo genético Porque mi madre tenía una piel prescita Y me parece que también la alimentación tiene mucho que ver Dejé de fumar hace cinco años ¡Qué bueno, nena! Escuchando, querré Así que nada, empecé como a cuidarme muchísimo para llegar muy bien a la vejez Muchachitos, ¿eh? Así debe ser Bueno, y le mandamos un beso a Rosita que nos mira desde el cielo Que tenía la piel más linda Esa piel de tu madre era maravillosa Y siempre con ese corazón Y siempre tan humilde y generosa tu mamá Siempre Así es, bella, bella Abro juego y abro juego con tu amigo Fabián Medina Flores ¡Hola! Hola, amigo mío ¿Cómo vas? Hola, mi amor ¿Cómo estás? Estoy tratando Edito Pienso y edito Porque tenemos mil cien anécdotas Yo he hecho todas las bodas que hubo Y voy a seguir haciendo las que vendrán No, no, no quiero más bodas Quiero que se quede con más seis para toda la vida No, creo que podemos seguir celebrando Podemos seguir celebrando Se pueden celebrar las mismas Se puede volver a casar con el mismo Con otro, con el que tenga ganas Cuando suena la música en una gala, en una fiesta La primera en bailar es ella Se pueden renovar los votos Se pueden renovar los votos Perfecto Yo estoy cumpliendo mi aniversario Número siete de casada ¿No te acuerdas? Lo he leído, lo he leído Por eso Por eso Por eso me acuerdo absolutamente de todo Y digo esto que me va a llevar solo 30 segundos Yo para llegar a esa boda Tengo recuerdos de las demás también Pero lo más importante de esta Que fue lo mejor Es que hice la previa Con Katy Fulop En lo de Jorge Ibañez Nos preparamos en lo de Jorge Ibañez Jorge Ibañez manejó Nos distrajimos tanto Y nos entretuvimos tanto Que Jorge dijo ¿Qué? La novia ya está llegando al Palenque Desde esa la tranquera Donde iba a hacer la foto para toda la prensa Y a Jorge ¿Qué se le ocurrió? Se dijo Si nos ve que llegamos tarde nos mata Obvio Y él manejando Nos hizo ir hacia abajo Que nos escondamos Pero lo peor de todo Es que él también se escondió Así que Arita El otro día Pero llegamos Llegamos Y lo segundo Y muy rápido Es que Flor Torrente Vino a decirnos Antes del primer plato Chicos tranquilos Porque ya en la primera tanda de baile A Katy Fulop La habíamos tirado debajo De la mesa de la abuela Pero bueno Eso todo Arita El otro día Le escribiste Samasei Algo Que de verdad Me gustaría escribírselo A un chongo Alguna vez en la vida A algún novio Qué lindo Qué lindo todo lo que le escribiste Es porque Los que te conocemos Sabemos lo que sentís por él Y lo que él siente por vos Que es algo recíproco De toda una vida Mirá La realidad Es que A ver Yo cuando pienso En mi vida hoy Estando con él Que es una persona Que realmente Siento que todo fluye Que no tengo que hacer Ningún esfuerzo Para poder Convivir O para poder hacer Un proyecto juntos O trabajar juntos O hacer cosas juntos Y nunca pensé Que iba a llegar A esta Una pareja Es como Que lo veía muy lejano Te diría Como a veces Un poquito Como imposible Y cuando empecé A salir con él Yo le dije Masei Mira hay algo Que te tengo que decir ¿Qué? Acá El que te tiene que elegir Es Toto Porque Toto Es lo más importante De mi vida Flor Ya está grande Le digo Y si Toto no te elige Va a ser una relación Fuera de casa Y Toto lo ama Toto lo ama Yo recuerdo Estando en Mar del Plata Con vos Toto venía viajando Mar del Plata Buenos Aires Con un chofer Y Masei Monitorió ese viaje Porque vos estabas En una segunda O tercera función Y Masei Monitorió ese viaje Y entraba el camarero Y decía Va por Atalaya Está por Dolores Y va El paso a paso Hasta que llegó A Mar del Plata Bueno Porque todos saben Si me conocen Un poquito Y Fabián También me conoce Cuando mis hijos Están en ruta Yo me muero Sí, sí En ruta O no ruta O no ruta En todo el tiempo Jorge Rey Le hizo el traje A Toto Pero ella lo dejó A Naviale a comer Sí, sí Me escribió Ahora Celi Me escribió Estuvo ahí Monitoriando todo siempre Es verdad Monitoriaba Porque yo le digo A Toto Mandame todos los colores Y vamos a ver Los colores Que te mandó Jorjito Y vamos a ver Qué te queda mejor A tu tono de piel Estaba estupendo Tiene mucho que ver Y la verdad Es que coincidimos Jorjito Toto y yo En el color lila ¿No Jorge? Sí, fue así Sí, sí Fue así Y de hecho Después fui a Toto Y acomodamos el pañuelo Vimos Probamos Sacamos zapatillas Y quedó divino Jorjito Y si le harías un vestido Perdón Lo que me gusta Lo que me gusta De los jóvenes Como que se arriesgan A colores Jorge y ustedes Deben saber Que antes nadie Se arriesgaba A un color así Y a mí me fascina Que Toto se arriesgue A usar trajes Coloridos Modernosos Eso me encanta Porque además Empieza a tener Como una identidad propia Totalmente Y está muy Jorjito Es muy divino ese traje De hecho está colorado Sin prejuicio Ahora Jorge y además Toto entiende que ¿Sabes qué? Toto entiende que está comunicando Que con la moda Y con la ropa Uno está comunicando Y eso es muy importante Porque uno con lo que tiene puesto Está comunicando siempre Jorjito ¿Qué le harías a Ara Para esta fiesta? Si tenés que hacerle un vestido Ara es muy familiera Aparte Ara te amasa Te pone los platos Se sanitiza los baños No es que Le plancha el traje A Papá Noel No es que está como Una princesa Como la gente piensa En su casa Vestida divina No Ella te limpió la casa Te limpió los vidrios Te cocinó Y dos minutos Traspirada Se va a bañar Y se cambia ¿Es así o no? Así En ese orden Exactamente En ese orden ¿Qué le harías Jorge? A mí me gustaría hacerle Algo de organza O de muselina de seda Así bien Como holgado Relajado Como con un poco De batique en color Si fuese blanco Con crema Y un poco de dorado Me gustaría algo así Lindo Con algunos moños Atados Algo así como Medio romanticón Que yo sé que Te gusta Ara vos Lindo Me encanta Y me encantan Las mangas anchas No sé si se usa eso Pero me encanta Te quedan lindas a vos Ahora bueno Contanos recetas Para las fiestas Tanto en el momento De elegir una ropa Como en el momento De cocinar Porque las mujeres Te eligen Te envían tus TikTok Que son divinos Que cocinás ¿Cómo estás armando La Navidad Y el Año Nuevo? Bueno La verdad Es que la Navidad Generalmente Siempre es en familia Esto es como Obligación Que tienen que pasarla Conmigo Después Año Nuevo Ellos pueden pasarlo Con quien quiera De hecho Pueden seleccionar Donde quieren ir Pero hay una tradición En mi familia Que es Que todos los que vienen Aportan Con algo que hicieron En su casa Entonces Todo eso Se pone en una mesa Y es como que Se comparte Es como que Cada uno En su casa Trae No sé Platos Que en realidad Se debe hacer Cada uno Y se luce con eso ¿Y cuál esperan de vos? ¿Y esto bien es más? ¿Cuál esperan de vos? ¿Cuál esperan? ¿Cuál es el plato Que Araceli La gente Espera a la familia A mí me gusta Hacer el pavo Al horno Me encanta Que feo Pero me gusta Hacer el pavo Al horno Que me sale Riquísimo Agridulce Muy muy rico Le pongo mango Salsa de mango Una cosa riquísima Y después Hay algo Que nunca puede Faltar Que es la ensalada rusa Chicos Porque me recuerda A mi niñez Esa cosa de familia Nosotros la pasábamos Dentro de la familia De mi mamá Sontanos Entonces eran Mesas cargas Y las tías Cocinaban desde muy temprano Para la navidad Entonces Era esa comida Que no podía faltar La ensalada rusa El toné ¿No? El pelleto Vieron que es esas cosas Y la verdad Es que trato De mantener mucho La tradición Pero no solo Porque la navidad Es muy importante En mi familia Sino también Porque quiero Que mis hijos Aprendan esto Para que también Lo repliquen Con sus hijos ¿No? Y que se continúe Que no se corte Y a mi me pasó Que desde que falleció mamá Es como que me pasaron La posta ¿Vieron? Claro, obvio Vieron que en la Hay postas Entonces yo tengo La posta De seguir construyendo Esta familia Y seguir dejando Como legados Para que después Siga otro Por ahí le toca A la tota Próximamente Pero digo Es como Que eso se respeta mucho Y nos gusta mucho Me gusta mucho La familia A mí me encanta La mesa larga Hacer mesas preciosas Decorar las divinas Pueden ser familieras Siempre 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 Bueno Me encanta Toda la parte De la mesa Me encanta Que el pavo Está a punto Yo jamás podría Hacer nada Porque si no Me sale seco Pero eso es lo de menos Yo voy a A lo importante Para mí Una vez la mesa Servida Una vez que está Todo ahí Muy bien Rogado De champán O de espumante O lo que sea ¿Qué me pongo? Araceli ¿Qué te vas a poner? ¿Cómo tienen que venir? Yo no quiero que venga Nadie relajado Ni que me diga No, que con los 35 grados De calor no vine Bueno, no me importa No Si es año nuevo Siempre estamos todos de blanco Es como una tradición Perfecto Pero si es Navidad La verdad Es que pueden venir Relajados Pero elegantes Lindos Porque la mesa Tiene hasta el nombre De la persona Soy bastante estricta Con eso Te conocemos Y es como que Me gusta que estén puntual También Me gusta que estén puntual Porque uno cocinó Todo el día Para recibirlos Entonces Me gusta la puntualidad Comer temprano Para no correr Vieron que después Son las 12 Papá Noel Uno empieza a correr Por todos lados Tengo sobrinos Y bueno La tradición es que Papá Noel viene Llega Está acá Ah, mi amor Este año Tirale sanitizante Ponle alcohol en la mano A Papá Noel este año Hay muchos Papás Noel En esta casa Que se van como Como viendo ¿Quién va? ¿Ok? Obviamente Que le vas a poner Alcohol en la mano A Papá Noel Cuando entre Con ese tema Estoy un poquito Un poquito obsesiva Obsesiva No entra No entra Si no No entra No Con ese Mira Los amigos de mi hijo De mi hija Todos Saben que cuando llegan Están rociados En alcohol por mí Desde la suela De los zapatos Hasta la cabeza Y me dicen Pará Ana Nos entra en los ojos Le digo No, no, no ¿Querés entrar acá? Es la NASA Es necesario Es la NASA Y a vos te gusta Mucho la moda ¿Qué ganas te quedó? ¿Qué tenés ganas De estrenar? Que por ahí Te lo ibas a comprar O no Lo tenés Y le faltó ganas ¿Qué? Un vestido Una cartera Un zapatito Una sandalia Como cuando éramos libres ¿Qué te gustaría estrenar? ¿Para Navidad? Sí O que estás con ganas De que haya una fiesta Una reunión Bueno Para Navidad Es tradición Que todas las mujeres De la familia Se estrenan Bombachitas rosas ¿Ustedes sabían? Sí, obvio Todos los años hago eso Eso se regala Todas Y esa noche Todas están Con bombachitas rosas O sea Esa es la coincidencia Que podemos tener Todas las mujeres Y después Me preguntás De estrenar Es como que Este año Fue tan particular Extraño mucho No usar mis zapatos Chicos Ay, tus zapatos Están lindos No No usar mis carteras Que amo Soy una fanática De las carteras De los zapatos Y después Nada Una fanática Del make up No es que me maquille mucho No es que me maquille Como una puerta Pero me gusta Tener mi maquillaje Comprarme maquillaje Bueno De hecho Estoy haciendo mis labiales Eso te iba a preguntar Arita Vos no parás De sacar cosas Sos una de las mujeres Del medio Que la gente le confía Al momento De comprar un anteojo La gente dice No, compro lo de Ara Porque la gente sabe Que vos estás detrás De todo lo que haces Contanos ¿Qué hay en este momento ¿Qué hay en este momento En el mundo de Araceli? Bueno La verdad es que La cuarentena Hizo que yo estuviera Mucho más pendiente De mi página online Que es una tienda Que tengo De cinco años Y la tenía un poco abandonada De Machadito Ahora estamos viendo Ahora estamos viendo Mientras vos hablás De tus productos Vemos las gráficas Que hiciste con Machadito Muy lindas Sí, hicimos gráficas Con Machado De los labiales De los últimos labiales Que es la colección De Cherry and Peach Que es una colección Linda Con una nueva tendencia Vieron que hay Como una tendencia En los labiales Un poco Que son divinos Y la verdad Es que me posesioné Más en eso Pero siempre trabajando Con buenos profesionales Y lo que quería decir antes Es que yo no aprovecho Mi nombre Para hacer cualquier cosa Al contrario Estoy muy atrás De que esto realmente Sea bueno Si no Prefiero no hacerlo Y estoy muy contenta Y soy muy exigente Y eso lo saben Los talleres Con respecto a las remeras Y las cosas Que venimos haciendo Lo saben las mujeres De Bay AP profesional Que son los que me hacen Los labiales Que es una marca Profesional argentina Muy buena AP Y que confío Plenamente en ellos Y después los anteojos Igual Es una fusión De una óptica argentina Y una óptica francesa Que realmente El producto Es muy muy digno Muy hermoso Ara Para nosotros Es un placer En la jaula Hoy no está Horacio Lo estamos reemplazando Entre todos Es un placer enorme Tenerte como invitada Es nuestro regalito Para las fiestas Sos muy generosa Automáticamente Te llamó Franco Te invitó Y dijiste que sí Sin ninguna duda Te maquillaste Te pusiste la bandana En mi nombre Gracias Fabián Te despedirá él Y Jorgito él Gracias de mi parte Por estar con nosotros hoy Ara Te mando un beso enorme Que tengas una linda Navidad Me gusta empezar a saludar Para Navidad Linda ya sos Disfrutá todo lo que tenés Porque vos lo construiste Maravillosamente Te quiero Gracias Ara yo te mando un beso Enorme Me encanta el look que tenés El pelo lo tenés Divino tu cara A todos Diosa Como siempre Te mando un beso Gracias Te queremos Te queremos mucho Una grande Y generosa Aprovechá que estás maquillada Y haz el TikTok Que te pedí El dúo Ya se fue Mirá Voy a hablar de tu perrito Chiquito Podemos hacer entre todos Podemos hacer entre todos Les puedo dar estas remeras Que las hice yo Que son Perfectas para hombre también Las esperamos Y nos vamos a poner tus remeras Para hacer un TikTok Ahí las sorteamos Y sorteamos Aparte de una Las sorteamos Las sorteamos Amigo mío Te quiero Te queremos Te queremos Te queremos mucho Bueno